Hay decisiones importantes que debemos tomar todos los días y hay una que depende de ti. No tengas miedo, el Señor tu Dios no te abandonará ni te dejará. Regálate la oportunidad de verle crecer en cada una de sus etapas. El regalo que llevas en tu vientre es tu mayor bendición. Dice a la vida, no al aborto.